hola mis amigos hoy te quiero enseñar a hacer una salsa verde para flautas tiene la particularidad de que aunque parezca que es de aguacate está hecha con calabacita este es el truco que nos han enseñado en algunos restaurantes y la verdad es que queda deliciosa así es que vamos a hacerla mira lo que vamos a usar son tres calabacitas las voy a poner en la ollita y le vas a poner pues tanto chile como lo quieras tú de picante yo te recomiendo más o menos de seis a ocho piezas pero pues le puedes hacer con menos o más verdad entonces vamos a poner aquí en este caso son la voy a hacer así siete piezas luego también va a llevar un diente de ajo grande esto lo voy a poner con agua y lo voy a poner a hervir una vez que la calabacita y el chile estén cocidos los vamos a escurrir del agua y los vamos a llevar a la licuadora ahorita te enseño bueno ya están las calabacitas cocidas y el chile también entonces voy a pasar la calabacita y los chiles aquí directo a mí a mi licuadora sin nada de agua porque la calabaza tiene bastante líquido aquí las calabacitas ya están suaves no se va a batallar en que se muelan y voy a poner primero esto y el dientito de ajo y ahorita le voy a agregar lo que le resta de ingredientes que es el aceite y la sal vamos a licuar bueno entonces voy a agregar lo que faltaba que es tres cucharadas de aceite son cucharadas soperas verdad y dos cucharitas de sal vamos a moler bueno ya está molida que parece que es como de aguacate y la voy a vaciar en la salsera ya está lista para las flautas y y y Gracias por ver el video.